Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez, OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. ¡Aplausos! Fotografías, dedicatorios, textos e imágenes. Mantener la memoria de ellos para que no queden en el olvido. Visita a PassAway.org. No olviden, visiten a PassAway.org. Y ahora pasamos al tema de hoy. Conoce el crecimiento espiritual bíblico. Nos visita el pastor Fernando Altare vía Skype. Bienvenido, pastor. Muchas gracias Elaine. Un gustazo poder estar en tu programa y un saludo para toda la gente que nos está mirando. Bueno, pastor, tenemos un libro que apreciamos y que amamos muchísimo, que es la Biblia. Y a través de la Biblia podemos crecer espiritualmente. Absolutamente. Si se trata de crecer por dentro, si se trata de crecer en las cosas del corazón y espiritualmente, no hay ni va a haber un reemplazo para el principal alimento que tenemos para el alma, que es la palabra de Dios. Es la Biblia. Hoy tenemos muchos recursos al alcance de la mano. Gracias a Dios hay muchos libros, muchos materiales, muchas experiencias que hermanos nuestros van transitando y con las cuales nos van inspirando. Pero nunca, nunca, nunca el alimento número uno va a tener un reemplazo. Es la palabra de Dios. Es la que de verdad nos alimenta. Como decía el apóstol Pedro ahí en la primera carta, primera Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que tenemos que desear, como un niño recién nacido, esa leche que es la que nos alimenta. La leche espiritual que no está adulterada. Así que cualquier persona que quiera crecer por dentro, interiormente, en lo espiritual, no puede dejar la Biblia a un costado porque es nuestro principal alimento. Amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tenemos el tesoro más preciado, que es el regalo que Dios nos regala cuando recibimos a Cristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está adentro nuestro, dice la misma palabra de Dios, adentro de los que un día decidimos creerle a Dios y decidimos poner toda nuestra confianza en Él y basar nuestra vida en sus valores y en sus mandamientos. Y esa persona de Dios viviendo adentro nuestro, que es el Espíritu Santo, es la que, entre otras cosas, nos ayuda a entender ese mensaje escrito y revelado de Dios, que es su palabra, que es la Biblia. Hay un montón de historias muy lindas de gente que quizás no tuvo cerca a otro ser humano que le pueda compartir, que le pueda explicar, como quizás lo hicieron con nosotros. A veces gente que está en prisión, gente que ha estado en alguna experiencia que lo ha privado de la compañía de otras personas y solo con una Biblia en la mano pudo tener la luz de parte de Dios. Gracias al Espíritu Santo de entenderla, de entender su realidad, de entender lo que dice la vida, de que todos somos pecadores y necesitamos de Dios y poder acercarnos a Él. Por eso, todos los que tenemos cerca maestros, los que tenemos cerca una iglesia para poder compartir, bueno, hacemos muy bien en aprovechar ese invento de Dios, que es la iglesia, que es un regalo para todos nosotros, pero ese Espíritu Santo que está dentro nuestro es el que nos guía a toda verdad, es el que nos ilumina, no solamente nos hace entender la Biblia, sino que nos va ayudando a entender la realidad también, las cosas que nos rodean, cómo entender las noticias de las cosas que pasan en la actualidad, cómo tomar buenas decisiones en la vida. Para todo eso, es indispensable la persona de Dios adentro nuestro, que es el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo tenemos evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y redirige nuestras vidas, nos saca del pecado porque nos trae a conciencia? Pero las personas que nos ven y nos escuchan, obviamente quieren conocer mucho más. Hay una frase en la Biblia que dice que el Espíritu Santo, esta persona de Dios que vive adentro nuestro, casi que le da testimonio a nuestro mismo espíritu, a nuestro interior, que nosotros somos hijos de Dios. Y a medida que vamos dejando costumbres pasadas, cuando una persona se acerca a Dios, el Espíritu Santo nos ilumina, podemos encontrarnos personalmente y de verdad con Dios, hay cosas que empiezan a cambiar, producto de que el Espíritu Santo empieza a poner deseos diferentes en nosotros. Recién mencionabas pecados que todos tenemos, pero muchas veces antes de encontrarnos personalmente con Dios, nuestra vida quizás es una vida que simplemente se deja guiar por nuestros deseos, por nuestras intenciones, por nuestros planes. Y cuando Dios viene a nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a redireccionar, le empieza a dar otro rumbo a nuestra existencia. De repente empezamos a desear cosas que antes no deseábamos, cosas buenas. Y muchas cosas que eran costumbres y que eran parte de nuestra vida, hábitos malos, reacciones malas, vicios y un montón de otras cosas, empiezan a molestarnos. Y esa es una evidencia, contestando un poquito tu pregunta, de que tenemos una nueva realidad por dentro. Todos nacemos con una vida interior, humana, natural, que se maneja simplemente por instinto, pero cuando el Espíritu Santo viene a vivir adentro nuestro, es como que se incorpora la vida de Dios en nosotros. Es algo muy profundo, que uno lo dice con palabras simples. Entonces, algún día lo vamos a terminar de entender, quizás cuando estemos en el cielo, pero estamos compartiendo dos naturalezas ahora en nuestro interior, se ha agregado la naturaleza de Dios. Y una manera que tenemos de evidenciar, como preguntabas, de que tenemos al Espíritu Santo adentro, es que empezamos a desear otras cosas. Empezamos a poder vencer cosas que antes no podíamos. Quizás tenemos la facilidad de poder perdonar, que antes no teníamos, no reaccionamos de mala manera como lo hacíamos antes, tratamos de que nuestros ojos, nuestra lengua, toda nuestra manera de conducirnos en la vida, vaya más cerca de lo que Dios pide de nosotros. De alguna forma, una de las misiones del Espíritu Santo dentro nuestro es hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Y es lindo encontrar en la Biblia cómo caminaba Jesús, cómo trataba a la gente, cómo se relacionaba con los demás. Y ese es nuestro modelo máximo. El Espíritu Santo nos ayuda a ser cada vez más como Jesús. Pastor, ahí empieza el crecimiento espiritual verdadero, donde hay una transformación de un antes y un después. Así es, absolutamente. La historia de la humanidad se cuenta y se divide antes de Cristo y después de Cristo. Así contamos los años, los siglos. Y pasa lo mismo en la realidad de una persona. Nuestra vida es una vida antes de encontrarnos con Cristo y es otra después de Cristo. Hay un momento en el que esa nueva naturaleza viene a vivir en nosotros. Por supuesto que no pasamos a ser perfectos, por supuesto que no es que tenemos todo solucionado, pero sí hay una transformación que empieza a ser gradual, en la que vamos creciendo, como una criatura que nace a la vida y se va desarrollando. Hay muchos paralelismos con el desarrollo humano, en su crecimiento natural. Por eso hoy mencionábamos esa figura que el apóstol Pedro dice acerca de la leche, ¿no? Cuando recién nacemos espiritualmente, de a poquito nos vamos alimentando con las primeras verdades, con las primeras nociones que Dios nos va mostrando y después es como que vamos necesitando más, vamos creciendo más y estamos en condiciones de ir tomando nuevas responsabilidades, nuevos desafíos. Pero ese crecimiento arranca y empieza cuando me encuentro de verdad con Dios. Me parece súper interesante que alguien que nos está escuchando, como vos mencionabas, y que quizás tiene a Dios como una realidad, como una simple creencia, como una realidad un tanto lejana, que pueda saber que Dios es un Dios que se relaciona con nosotros, que es un ser que quiere estar cerca nuestro, que nos ama profundamente, y que cuando nos encontramos con Él, de verdad uno puede empezar otra vida, y es otra vida mejor. Porque esto de la transformación que estamos mencionando, a veces algunas personas pueden creer que se trata de convertirse en un religioso, que quizás se trata simplemente de ser una persona amargada, reprimida, con un montón de prohibiciones, pero esta transformación y esta nueva vida que nos da este crecimiento del que hablamos, es la mejor experiencia que puede vivir un ser humano, porque nuestro Creador es el que mejor sabe cómo podemos ser felices. Yo sé que el mejor educador es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en medio de esa transformación permitimos que Dios obre en nuestras vidas, porque es una transformación que puede tomar una vida entera, puede tomar un desrepente en la persona, o es también un proceso. Sí, hay personas que de repente van evidenciando sus cambios en forma gradual, sintiéndose incómodos con cosas de su vida anterior, pudiéndole ganar y vencer vicios que antes lo dominaban a ellos. Así que esto de la transformación se va dando de diferentes maneras, y por supuesto que tiene muchísimo que ver con el lugar que uno le permite ocupar a Dios en su vida. Hay quizás algunos que puedan ser un poquito más humanos y más caprichosos, algunos que terminan en reaccionar un poquito más en rendir sus vidas totalmente a Dios, y Dios en eso es un Dios totalmente respetuoso, que va de acuerdo a nuestra voluntad y de acuerdo a nuestras ganas de crecer, obrando en nuestra vida. Dios no es un Dios que invade, Dios no es un Dios que va más allá de nuestra voluntad, por eso lo mejor que nos puede pasar es rendir nuestros deseos, nuestra voluntad a Dios y querer aceptar su propuesta. Pastor, estamos compuestos del alma, obviamente del espíritu y del cuerpo, una mente que por alguna razón pasa por algunos procesos o tanto agradables como desagradables. Ahora, ¿cómo es que Dios opera? Él va operando primero a través del alma, el espíritu primero, después el cuerpo, la mente. ¿Cómo es que podemos nosotros explicarles a las personas que nos ven y nos escuchan el proceso de Dios? ¿Cómo comienza en la vida de las personas? Bueno, creo que es un poco de manera integral la forma en la que Dios actúa. Quizás una persona se enfrenta a la realidad de la existencia de Dios espiritualmente, entiende su necesidad de arrepentimiento y de perdón, pero quizás una manera de explicarlo sea a través de una frase en la Biblia que está en Romanos capítulo 12, cuando empieza ese capítulo dice que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y quizás, para explicarle un poquito a la gente cómo algunos cambios se van dando, es que a través de ese crecimiento del que estamos hablando en este programa, que uno busca en Dios a través de leer la Biblia, de buscarlo a Él, de pasar tiempo con Él, nuestra mente va cambiando. Y en la renovación de nuestra mente, cuando uno empieza a pensar diferente, empieza a sentir diferente también en su corazón. Y eso es lo que logra que después haya conductas y actitudes externas que también sean diferentes. Si yo tuviera que explicarlo de una manera bien sencilla, diría que esos cambios son de adentro hacia afuera. Esos cambios ocurren en nuestro interior, Dios va renovando nuestro corazón, Dios va renovando nuestra alma y nuestra mente, nuestra manera de entender las cosas, y eso trae como consecuencia que después yo actúe diferente, que realmente trate mejor a los demás, pueda tener una mirada de amor que antes no tenía, y que no sea simplemente un religioso que actúa exteriormente tratando de cumplir con ciertas reglas. Esa es la diferencia, digamos, en alguien que se encuentra de verdad con Dios y alguien que simplemente trata de seguir un reglamento religioso. Las personas que se encuentran con Dios cambian primero adentro, y después, como decías vos, también estamos formados por un cuerpo, ese cuerpo externamente termina respondiendo a esos cambios interiores. Si no, simplemente son algunos toques externos de buenos deseos, de buenos hábitos, de personas que simplemente tratan de cumplir con algunas cosas. Pero nosotros, que hemos conocido a Dios personalmente, sabemos que lo más lindo que nos puede pasar es que nuestro interior cambie, porque eso es lo que transforma toda nuestra vida. Pastor, qué importante lo que acaba de explicar. Yo quisiera que pudiera desglosar un poquito más la diferencia en lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo. Bueno, el espíritu es, cuando hablamos del espíritu y del alma, quizás se nos hace un poquito más difícil entender, porque no son cosas que podemos tocar, no son cosas tangibles, corpóreas. Entonces, necesita que podamos entender esos conceptos de la manera más simple posible. El espíritu es esa porción de nuestro ser que Dios, de la cual Dios nos ha dotado para poder encontrarnos con él. Nosotros, a través del espíritu, podemos captar cosas espirituales. Cuando a veces entras a un lugar y sin que nadie diga nada, notas cierta tensión, notas que hay un conflicto, eso se hace con el espíritu. Cuando uno siente paz, es una sensación espiritual. Cuando uno siente amor, son cosas que no se pueden tocar, pero que las podemos percibir con nuestro espíritu. Y es a través de nuestro espíritu que nos podemos comunicar con Dios y encontrar con él. Si no, sería algo simplemente racional o sería algo físico, pero nos encontramos de verdad con Dios a través de esa capacidad que nos dio de percibir las cosas espirituales, que es nuestro espíritu. El alma sería donde reside nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Es ese interior con el que le vamos decidiendo dar rumbo a nuestra vida. Creo que lo del cuerpo es lo que menos falta hace explicar porque es lo más sencillo para todos nosotros. Es lo que vemos, es lo que tocamos y sabemos todas las sensaciones que podemos tener con nuestros sentidos físicos. Lo importante acá de toda esta conversación me parece que es que nuestro cuerpo y nuestra alma puedan estar gobernados por un espíritu que ha decidido encontrarse con Dios, que ha sido transformado, dice la Biblia que la sangre que Jesús derramó en la cruz hace mucho tiempo cuando se sacrificó por nosotros tiene la posibilidad de limpiar nuestras conciencias, de lavar nuestros pecados. Esas cosas son interiores, no se ven y a veces son difíciles de entender, pero cuando las vivís, cuando uno las experimenta, puede dar testimonio de que esas cosas son reales. El poder acostarse de noche y realmente descansar, el poder dejar nuestras preocupaciones a los pies de Dios y saber que Él nos da tranquilidad, el poder enfrentar desafíos difíciles sabiendo que no estamos solos, esas cosas no se pueden tocar, no se pueden demostrar, pero el que las vive las puede sentir de verdad y puede dar testimonio de que Dios y todo lo que Él dice son cosas reales. ¿Qué pasos puede dar una persona para llegar a esos niveles de los cuales estás desglosando en el alma, el espíritu y el cuerpo? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que Dios existe. Hoy hay muchas ideologías y filosofías actuales que tratan de poner en duda la existencia de Dios, que tratan de explicarlo científicamente y como no lo logran dicen que no es una realidad. Y la verdad, la Biblia dice que para encontrarse con Dios hay que tener fe. Hay una frase que dice que sin esa fe es imposible agradar a Dios, encontrarse con Él. Así que es una decisión que la persona tiene que tomar la de encontrarse con Dios, la de tener fe que Él existe. Creo que después hay otro paso, tratando como decías vos de explicarlo de manera sencilla. Yo tengo muchos amigos que creen que Dios existe, por ejemplo, pero no han tomado una decisión más allá de eso. Simplemente asienten intelectualmente que puede haber un ser creador, que puede haber alguien más allá. Ahora, no alcanza solamente con reconocer que Dios existe, sino que tenemos que estar dispuestos a confiar en Él y aceptar que Él nos ama de una manera profunda, a un nivel que no lo podemos entender, al punto que estuvo dispuesto a dar todo por nosotros. En la Biblia se enseña que el Padre entregó todo lo que tenía, que era su Hijo, Jesucristo, y Él dio su vida, su sangre en la cruz por nosotros. Así que, una vez que reconozco que Dios existe, está bueno encontrarme con Él, aceptar su amor, aceptar que está cerca mío, aunque no lo veo, y creer que realmente se interesa en mis cosas, que me quiere dar una vida mejor. Es ahí donde tenemos que arrepentirnos de nuestra vida, de nuestros malos caminos, de las decisiones erróneas que hemos tomado, pedirle que Él nos perdone, que de verdad regenere las cosas adentro nuestro. Vamos a seguir teniendo el mismo nombre, nos vamos a seguir quizás vistiendo de manera similar, pero los cambios ocurren por dentro. Él nos trae una nueva naturaleza, como decíamos hoy al principio, nos da una nueva vida, nos regenera realmente, y es ahí donde empezamos a entender algunas cosas y a caminar algunos caminos que sin tener su Espíritu Santo dentro nuestro, nos parecen cosas raras, lejanas o difíciles de entender. Todo lo que a veces nos parece lejano de Dios empieza a hacerse cercano, atractivo, y lo mejor que nos puede pasar en la vida cuando nos vamos decidiendo por Él, por estar cerca, por tener una relación con Él, no una religión, sino toda una relación en la que podemos disfrutarlo como nuestro verdadero Padre Celestial que Él es. Y ahí empieza a funcionar el desarrollo de la fe. Así es, así es. La fe necesita ir creciendo. Así como un músculo físico del cuerpo hay que ejercitarlo, y así como quizás una persona de a poquito, al practicar un deporte o al empezar a correr, empieza de a poco y puede de a poquito ir aumentando su actividad física, su resistencia. Con la fe pasa lo mismo. Es hermoso cuando uno puede pedirle algo a Dios, ver que Dios responde. Aún en cosas pequeñas, uno se empieza a animar a creer más en grande, y esa fe se va desarrollando dentro nuestro, y uno llega a entender y asumir que aún las cosas que no entiendo, aún las cosas que no comparto, aquellas para las cuales no tengo explicación, forman parte de la voluntad de un ser soberano, divino, perfecto, que es Dios. Y por fe nosotros aceptamos todo lo que Él dice en su palabra y todo lo que Él va proponiendo para nuestra vida. No hay que preocuparse por no tener una gran dosis de fe quizás hoy. Eso, a poquito y a medida que nos vamos conociendo, esa fe se va desarrollando y va creciendo. Y por supuesto, hablando de la Biblia, como hablábamos al principio, la Biblia dice que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, por leerla, por tener ese encuentro. Por eso, lo importante que es diariamente poder tener un encuentro con la Biblia, con la palabra de Dios, para aumentar nuestra fe. Y eso me lleva a la identidad. Es muy importante conocer quién eres en Cristo Jesús. Hoy hay tantas voces sonando alrededor nuestro, muchas voces que tratan de decirnos quiénes somos o qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener para ser alguien. Y la realidad es que nosotros somos lo que Dios dice que somos. No tenemos que hacerle caso al espejo, no tenemos que hacerle caso a nuestro estado de ánimo, que un día puede estar arriba, otro día puede estar abajo. No tenemos que dejarnos llevar por las voces que tenemos cerca, que a veces pueden ser o demasiado hirientes o demasiado aduladoras. Yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que yo creo, no lo que los demás dicen, sino lo que Dios dice en su palabra que soy. Y cuando se da todo este encuentro con él y esta nueva realidad interior, pasamos a ser sus hijos. Y eso es el mejor de los títulos que podemos tener en la vida y una de las mayores realidades espirituales que podemos llegar a experimentar. Cuando me siento realmente hijo de Dios, toda mi identidad, todo lo que hago en la vida, todo lo que planeo hacer, toma otro sentido y toma otra dimensión. Ya no soy un ser humano más, soy todo un hijo de Dios respaldado por el Creador. Y qué importante, Pastor, conocer quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocer estas tres dimensiones de Dios para poder desarrollar aún a mayor grado la identidad y la fe. La realidad de la Trinidad de Dios también es una de esas realidades que a veces no se nos hacen tan naturales de entender. Pero cuando lo empezamos a conocer, nos damos cuenta que al pensar en Dios, Dios Padre, Dios dueño de todo lo que existe, Creador, Rey del Universo, se manifiesta como Dios Padre. Cuando pensamos que ese Dios nos amó tanto, que vino al mundo a buscarnos y a dar su vida por nosotros en la cruz, es Dios en la persona del Hijo. Y cuando pensamos, como hablábamos hoy, de que Dios está dentro mío, que me pone lindas sensaciones, buenos deseos, me hace sentir mal cuando me equivoco y cuando peco, ese que pone las verdaderas sensaciones espirituales dentro mío es Dios, el Espíritu Santo. Es decir que es un mismo Dios, es un solo Dios, pero que se manifiesta de tres maneras distintas y se manifiesta en tres personas distintas. Hay algunas cosas que dice la Biblia que algún día las vamos a entender cuando no tengamos más esta humanidad limitada, este cerebro con una gran capacidad, pero que está limitada a algunas profundidades de Dios. Creemos que esos que tenemos la identidad de ser hijos suyos, un día vamos a pasar la eternidad con Dios en el cielo y la Biblia nos dice que en aquel momento vamos a entender todas las cosas realmente como son. Sé que hay cosas que yo no entiendo, sé que hay cosas que no voy a entender nunca, pero sí puedo dar fe que al acercarme a Dios puedo creer que todo lo que Él dice es verdad, aún las cosas que se escapan por mis limitaciones de ser humano. Y en el crecimiento espiritual, en ese camino es muy importante tener comunión con Dios, relación con Dios, tiempo con Dios. Lo decimos mucho, los escuchamos mucho, pero muchas veces no lo logramos. La verdad que sí. Y creo que es todo un desafío a medida que pasa el tiempo y cuando ya quizás nos hemos desarrollado algo o hemos crecido. Por hablar de tiempos, cuando ya hace años que hemos tenido un encuentro con Dios, a veces esto de tener una comunión diaria con Él suena tan básico, suena tan elemental, que parece que fuera simplemente para los que recién se están encontrando con Dios. Pero la realidad es que nuestro verdadero crecimiento va a venir por el estar en contacto con Él diariamente. Y hay dos formas muy concretas y muy fáciles y que no tienen un costo económico de tener comunión con Dios. Y es hablar con Él y escucharlo. Que es tener su palabra, que es la forma por excelencia en la que Él nos habla y que se ha decidido revelarnos a nosotros. Y también la oración, que es simplemente abrir el corazón, contarle a Dios cómo estoy, pedirle las cosas que necesito, darle gracias por todo lo que Él me da. para entablar una relación con Él casi como la relación que uno tiene con un ser muy cercano, con un amigo muy querido. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Hay una frase en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice que Él está a la puerta llamando. Si alguien está dispuesto a abrir esa puerta, Él va a entrar y vamos a cenar juntos como uno cena con un amigo. Y la verdad que Dios, a pesar de ser todopoderoso y el dueño de todo lo que existe, quiere tener una relación cercana con nosotros. Dios no es un Dios lejano. Por eso, tenemos que tener relación, comunión y contacto diario con Él. Pastor, quiero tomar este tiempo del programa para hablar sobre su ministerio y si tiene algún testimonio que quiera compartir con nosotros. Bueno, yo vivo en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, desde ahí me estoy comunicando. Estoy casado, tengo dos hijos, formo parte de una iglesia, de una comunidad de fe, soy uno de los pastores en nuestra iglesia que se llama Brazos Abiertos y tratamos de recibir así a las personas porque creemos que Dios tiene brazos abiertos para todas las personas. Pero desde hace varios años soy parte de un ministerio internacional, lo dirijo acá en Argentina, que se llama Especialidades 6-25 y nos dedicamos a ayudar y a capacitar a los líderes que trabajan entre esas dos edades, los seis años y los 25. El trabajo espiritual con las nuevas generaciones es absolutamente clave y la realidad de los chicos cambia tan rápido que las cosas van quedando viejas muy rápido, entonces siempre hay que estar actualizados. Así que estamos siempre tratando de proveer materiales, de proveer capacitación. Hay una plataforma online, un sitio web que es sumamente rica en contenido y que muchas cosas son gratis, se pueden extraer de ahí. El sitio es e625.com e625.com Ahí van a encontrar un montón de recursos para quienes trabajan con la niñez, con la preadolescencia, con la adolescencia y con la juventud, en esa banda etaria entre 6 y 25. Estamos tratando de ayudar a la Iglesia a que pueda tomar muy en serio a las nuevas generaciones, porque no solo el futuro de la Iglesia, son parte de este glorioso presente y la verdad es todo un desafío que todas estas cosas espirituales que hemos estado charlando en este programa puedan ser entendidas y aceptadas por niños, por adolescentes y por jóvenes. cuando alguien de la nueva generación abraza la fe como una verdadera causa, es muy difícil que la suelte durante su vida. Así que tenemos que trabajar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Es el momento de poner toda nuestra atención en que ellos puedan tener no una creencia, no una religión, no una membresía en una Iglesia, sino una verdadera relación con el Creador. Pastor, yo quisiera que nos compartieras un mensaje para nuestra audiencia en lo que hemos estado hablando en el crecimiento espiritual. Si yo tuviera que dar un mensaje sería muy cortito y muy concreto y diría que hay dos posibilidades en la vida al acercarnos a Dios, una es cumplir un reglamento y otra es llegar a disfrutar de conocer a Dios. Religiosos va a haber muchos y quizás los siga viendo, pero Dios no vino a proponer un reglamento, una serie de ritos a cumplir. Él dijo, yo vine para que tengan vida y para que sea una vida abundante que disfruten. Lo mejor que les puede pasar a nuestra existencia es encontrarse con un Dios que nos cambia la vida, que nos la cambia para mejor y estar con Dios es algo que se disfruta. No hay que tenerle miedo a Dios, no es un Dios para cumplir con algunas cosas y que no me castigue, caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Disfrutar todos los días de hacer todo lo que hacemos de su mano es la mayor experiencia que puede tener un ser humano. Así que Dios está mucho más cerca de lo que algunos que nos están escuchando creen. Dios los ama mucho más de lo que ellos entienden. Así que lo mejor que puede hacer una persona que nos está escuchando es abrir el corazón, decirle que sí a Dios y empezar a disfrutar una realidad que quizás hasta el día de hoy no conoció y empezar a tener este crecimiento bíblico, espiritual que lejos de ser algo monótono, aburrido, predecible es la vida más excitante, más abundante y más emocionante que se puede vivir. Pastor, le agradezco muchísimo sus palabras, sus enseñanzas, le ha dado lucidez a este bello tema, estamos muy agradecidos y yo quisiera saber si hay algún otro contacto o información que quieras compartir. Bueno, mi nombre es Fernando Altare, de esa manera me pueden encontrar en las redes sociales y a través del ministerio E625.com pueden acceder a muchos materiales, yo he escrito un libro que se llama Ninguna religión, también ahí lo podrían encontrar, siempre estamos tratando de esto, de que la gente pueda encontrarse de una manera genuina, simple pero verdadera con Dios, así que en lo que podamos ayudar y sumar desde acá, totalmente listos para hacerlo. Y aquí tiene una casa comunicadora que también lo va a apoyar en todo lo que el Señor ponga en usted para impartir al pueblo y al mundo entero. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias, Elaine, a toda la producción y felicitaciones por el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes, espero hayan disfrutado este programa muy informativo, es un programa muy nutritivo, así que los vemos en la próxima edición de Cadena de Vida. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. www.pasaway.org www.pasaway.org